Dos años, siete meses después, la verdad ha salido a la luz. Fue la presidenta Castro la que eliminó la extradición y es su cuñado el que tiene tratos con narcotraficantes. Lo grave de la confesión que ha hecho el cuñado de la presidenta no es la confesión en sí, sino que involucra a un montón de personas que tienen cargos importantes en la actual administración. Hay dos cosas que hay que decir. No hablamos de una persona cualquiera. No estamos hablando de un diputado cualquiera. Estamos hablando, por un lado, de un diputado que es cuñado de la presidenta, hermano del principal asesor de la presidenta, tío del secretario privado de la presidenta. Es tío de otra diputada. Es cuñado del jefe de la Fuerza Aérea, cuñado del jefe de la Guardia de Honor Presidencial y padre del ministro de Defensa de Honduras, que recientemente ha renunciado. El cuñado de la presidenta hizo lo correcto, renunció. Su hijo hizo lo correcto, renunció. Las demás personas deberían de seguir el mismo ejemplo. Otra cosa importante a tomar en cuenta es que ha mencionado a un montón de personas también en su declaración. Mencionó al jefe de bancada de Libre actualmente. Mencionó a un alcalde de Libre. Mencionó al suplente, al que fue suplente de su hermano, de Mel Zelaya, cuando Mel fue diputado en el periodo 2014-2018. ¡Gracias!